¡Al suelo! ¡Al suelo! ¡Al suelo! ¡Al suelo! ¡Cállate! ¡Cállate! Era necesaria esta demostración de poder de la policía lanzando abajo una reja y entrando con 300 policías para poder, digamos, ejecutar una operación por una denuncia previa Le explico, esto está apalancado por las normas que nos da el país para poder intervenir Hay un delito en flagrancia, estamos en estado de emergencia. ¿Cuál es el delito en flagrancia? La usurpación, delito de usurpación Lo que se solicitó únicamente fue la liberación de las puertas tomadas ¿No? Sin embargo, dice el sábado 21 de enero la Policía Nacional en evidente uso de la fuerza ingresó al campus universitario sin presencia de la Defensoría ni del representante del Ministerio Público Pero hay un delito en flagrancia y lo que ellos tienen que asegurar es el control de la seguridad en ese momento para poder intervenir por eso que lo ejecutan bajo protocolos que están establecidos para poder intervenir ¿Cuál es el material subversivo? ¿Cuál es el material subversivo? ¿Hablamos de qué? ¿De papel escrito? ¿O hablamos de cosas artesanales? ¿Bombas molotov? No, 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 no Por eso, pregunto, ¿no? No, bombas molotov, no Se han quedado este panfletos que tienen que ver netamente con aquellos tiempos de la subversión pero eso es un tema que la unidad especializada está investigando ¿Y usted? ¡Cállate! 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 ¡Cállate!